Por ese palpitar que tiene tu mirar Yo puedo presentir que tú debes sufrir Igual que sufro yo por esta situación Que nubla la razón sin permitir pensar En que ha de concluir el drama singular Que existe entre los dos tratando simular Tan solo una amistad mientras en realidad Se agita la pasión que muerde el corazón Y que obliga a callar Y yo te amo Y yo te amo Perdón, perdón, perdón ¿Qué pasó, negro? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Disculpa, me quería arreglar el volumen ¿No quieres cagar el día? No, papá, ya te lo arreglo ¿No quieres cagar el pilación? Ya te lo arreglo, papá, ya te lo arreglo Ya va, ya va, ya va Poné la música, negro ¡Papá, papá! Yo te amo Yo te amo Tus labios de rubí De provocarme en sí Parecen murmurar Mil cosas sin hablar Niño que estoy aquí Sentado frente a ti Me siento de sangrar Sin poder conversar Tratando de decir Más Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo Yo te amo Yo te amo Por sobre todas las cosas del mundo Tus labios de rubí De rojo carmesí Parecen murmurar Mil cosas sin hablar Niño que estoy aquí Sentado frente a ti Me siento de sangrar Sin poder conversar Con un pocoungen de muros de rubí Descobieran Si yo te amo Cuatro Ya sé Flashback Tu Da T T T ¡Gracias!